... ... ... Hacks Hackers Buenos Aires Media Party. Es un nombre raro, pero junta dos ideas. Por un lado, Hacks Hackers es la organización que hace el evento y la Media Party es porque es una fiesta de medios. Es la idea de juntar a un montón de gente a trabajar en espacios productivos, a entrenarlos en mejores prácticas digitales, en periodismo de datos, en juntar programadores, periodistas, diseñadores para trabajar. En la primera juntamos casi 700 personas y fue una especie de locura que todo el mundo de pronto apareció y quería venir y fue organizado así bastante rápido. En la segunda se organizó un poco mejor y vino más gente. Este año estamos creciendo un poco en cantidad de gente. El grupo de Buenos Aires tiene casi 3.600 miembros. Se convirtió ahora, la semana pasada, en el capítulo más grande del mundo de esta organización que en cada ciudad arma, digamos, eventos y organiza la posibilidad de juntar comunidades. Y, bueno, a nivel de la programación hay gente altamente capacitada. Realmente están los mejores periodistas de equipos interactivos trabajando y lo distinto es que la gente no viene solo a charlas, sino viene a sentarse a trabajar y a aprender de lo que están haciendo los demás. La feria de la media party es como la feria de ciencias del colegio. Ustedes van a ver que hay diferentes personas mostrando proyectos de tecnología con sus computadoras, con sus dispositivos celulares, con sus tablets y sus computadoras. Muestran las cosas que van haciendo en materia de innovación tecnológica y medios de comunicación. Tenés proyectos relacionados con la medición de audiencias en Internet, con la narración de historias a partir de contenidos de texto, de contenidos en los diarios, de contenidos en blogs, en sitios académicos. Tenés distintos tipos de proyectos que intentan innovar en la forma de contar historias a través de Internet. Es un momento que dura dos horas en toda la media party. Permite a aquel que viene interactuar con los autores de esas aplicaciones y esos proyectos. Hay gente de acá, de Argentina, de África, de toda América Latina. Hay gente que viene con... logró llegar hasta acá, mostrar su proyecto de innovación. Y lo interesante es que uno puede no solamente conocer el proyecto, sino averiguar y charlar sobre cómo lo hizo, qué problemas encontró. Estamos en la Ciudad Cultural Conex, jueves, viernes y sábado de 9 a 9 de la noche. Tres días a full, trabajando para reiniciar el periodismo.